Arbolito Navideño Ya se ven lucir las calles que parecen alboradas Con tus luces a colores pa' esperar la Navidad Ya se ven lucir las calles que parecen alboradas Con tus luces a colores pa' esperar la Navidad 25 de diciembre es la fecha inolvidable el día que Cristo nació En este día sagrado recibimos el regalo que nos trae el niño Dios 25 de diciembre es la fecha inolvidable el día que Cristo nació En este día sagrado recibimos el regalo que nos trae el niño Dios Que nos trae el niño Dios Se aproxima el fin de año, ya vienen las Navidades Ya palpita la alegría en todos los corazones Y yo deseo para ustedes dichas y prosperidades Y que el año venidero los colme de bendiciones Y yo deseo para ustedes dichas y prosperidades Y que el año venidero los colme de bendiciones 25 de diciembre es la fecha inolvidable el día que Cristo nació En este día sagrado recibimos el regalo que nos trae el niño Dios 25 de diciembre es la fecha inolvidable el día que Cristo nació En este día sagrado recibimos el regalo que nos trae el niño Dios Que nos trae el niño Dios Y que el año venidero los colme de bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!